¿Cuál es el resultado de los jugadores? que nos mantiene en la zona que siempre hemos querido, que nos mantiene como pocos equipos del torneo pasado que se mantengan en esa parte alta, hay muchos que el torneo pasado estaban ahí, ahora no están y nosotros pese a todo hemos estado siempre ahí. Entonces el gran esfuerzo de los jugadores, el compromiso que tienen por dar lo mejor en estos dos torneos es muy digno y muy para resaltar, creo que lo que ha hecho Santos tiene mucho valor. La verdad te repito, lo que han logrado los jugadores, eso es lo que me deja tranquilo, lo demás sabemos que puede pasar, pero nosotros estamos enfocados en nuestro fútbol y agradarle a la afición. Bueno, repito, tenemos un porcentaje importante, creo que se mantiene el equipo, tres nada más equipos están en esa zona de los ocho que calificaron el torneo pasado, somos afortunadamente uno de ellos, no hemos perdido en casa. Hay muchas cosas, hay muchas cosas que de repente se pierden de vista y eso es lo que yo quiero resaltar, que mis jugadores están muy comprometidos y han hecho un gran esfuerzo para seguir en la línea ascendente que todos queremos y que realmente acá siempre en lo interno hemos trabajado muy tranquilos. Sí, anímicamente, obviamente las victorias fortalecen al grupo, pero te repito, a veces se malentiende el proceso, hay veces que hay bajas y hay altas en un torneo. Yo realmente en este equipo y gracias a los jugadores por el gran esfuerzo que hacen, no he visto una crisis como hay en otros equipos, ahí sí hay crisis. Nosotros realmente, insisto, no hemos logrado perder dos partidos consecutivos desde hace buen rato, el porcentaje que han logrado estos jugadores desde que yo estoy acá es importante. Realmente estamos entre los tres o cuatro primeros de porcentaje de los entrenadores de efectividad, a veces se quieren ver otras cosas, pero bueno, es parte del juego. Nosotros estamos muy enfocados en seguir complaciendo nuestra afición, en seguir regalándoles alegrías como fue esta gira que tuvo el equipo. Y bueno, hoy viene otra oportunidad en nuestra casa con un rival que va a ser complicadísimo porque viene necesitado de puntos y bueno, es una buena oportunidad y es una buena prueba. Sí, cuando vienen necesitados de puntos se vuelven doblemente peligrosos. Yo creo, tú ves un gran plantel en Toluca con mucha experiencia, jugadores comprobadísimos. Entonces, bueno, están pasando por un mal momento, pero en cualquier momento tienen la capacidad para salir adelante. Entonces, lo primero es obviamente nosotros no confiar, confiarnos, seguir trabajando, pensar siempre en superarnos y alargar lo más que se puede esta racha. Digo, comparado con lo que a veces nos valoran a nosotros, yo creo que es un mundo de diferencia. Entonces, pero bueno, ellos tendrán esos problemas, nosotros como siempre hemos trabajado internamente, el grupo está muy bien, muy fuerte, con mucha alegría y siempre con el objetivo bien claro de trascender, de buscar cosas importantes. Y bueno, viene ya ahora un ritmo de partidos importantes donde necesitamos de todos y son conscientes de ellos nuestros jugadores y yo la verdad estoy muy contento con el accionar de ellos. Yo puedo hablar por Santos, creo que Santos, ustedes vieron el compromiso que tiene con su afición, con su gente y con nosotros mismos de cada torneo que se participa, pensamos en trascender y esa es la idea. En los otros equipos sí tuve oportunidad de ver algunos partidos y creo que el resultado a veces no deja ver lo que sucedió en la cancha. Creo que por ahí pudieron haber tenido un resultado más favorable los equipos mexicanos, pero bueno, ellos tendrán esos problemas. Nosotros lo dijimos desde el principio, desde hace meses, que la seriedad con la que íbamos a tomar y abordar estos partidos y creo que como se comportó el equipo y el once inicial indica que nosotros sí nos llama mucho la atención este torneo. Bueno, afortunadamente esas variantes me las da el plantel, es otro tema a valorar, la oportunidad de poder jugar con diferentes sistemas y que los dos puedas tener éxito. Yo creo que obviamente en el segundo, cuando jugando con dos nueves tuvimos una gran contundencia y el día de Cruz Azul tuvimos más volumen de juego, más equilibrio, pero en las dos creamos ocasiones de gol. Yo creo que el día de Cruz Azul también Jonas sacó dos, pero tuvimos la oportunidad de por ahí hacer un par de goles más. Entonces, repito, el equipo cada vez ha crecido, el equipo está cada vez mejor, tiene variantes, tiene opciones y bueno, la que mencionas es una de ellas. No dejan de ser golpes, afortunadamente, cansancio que era obvio al tener dos partidos con bastante intensidad, pero desde hoy visualizamos que puede ser que todos los que tuvieron más participación puedan llegar. No tenemos ahí ningún caso grave, entonces se ha trabajado muy bien. Profe Canay nos tiene el punto y no creemos tener ese problema en este fin de semana. La verdad creo que los que hemos ido a participar allá, ya sea en selección o a nivel de clubes, sabemos que no es fácil. El que cree que es fácil pararse en Centroamérica y traerse el resultado cómodamente, es un engaño. Es difícil, el entorno, las canchas, el mismo rival juega su partido del año. Entonces, no es fácil, por eso resalto mucho lo que hizo Santos Laguna. La verdad, si ustedes ven la historia, Maratón, en las últimas eliminatorias, a tres equipos mexicanos les había ganado. A tres, y por dos cero. Entonces, afortunadamente, el gran esfuerzo de los jugadores, el compromiso, lo hizo ver fácil. Pero no es fácil. Entonces, entiendo también a los otros equipos, falta la vuelta. Creo que sí se han, sobre todo, las distancias se han acortado. Creo que ahora ya hay mucho estudio del equipo rival. O sea, ténganlo por seguro, que sabían exactamente cómo jugábamos nosotros, cómo jugaban los equipos mexicanos. Entonces, eso les ayuda. No es fácil ir a sacar resultados allá. Obviamente, también siento que por nuestra liga, por las estructuras que hay, obviamente los equipos favoritos tienen, los equipos mexicanos, perdón, tienen que ser favoritos. Y bueno, así lo han manifestado durante 11, 12 años. Creo que el último de Centroamérica fue esa prisa en el 2006. Ustedes deben de tener el dato, que pudo ir al Mundial de Chihuahua. Yo creo que es interesante. Yo creo que, este, no dejemos de pensar que esta es una empresa también, y tener al lado, no solamente en el fútbol, en todos los sentidos, un primer mundo, y con todo lo que esto conlleva, pues, si se puede aprovechar, yo creo que sería algo importante. Yo creo que no lo veo mal, se enriquecerían las dos ligas, y bueno, este, no sé en qué etapa vaya el proyecto, pero a mí de entrada me suena interesante, ¿no?